Ingeniero Luis Enrique Segovia, muchas gracias por visitar nuestro medio de comunicación. Continúan ustedes realizando un trabajo muy importante con la comunidad, con las autoridades, para entregar una iluminación plena y en mantenimiento constante al interior de la ciudad de la Luna. Bienvenido. Mucho gusto, Victoria. Gracias por la invitación. Y también a todos los talentos que siempre nos siguen para mantenerlos informados en lo que hacemos en la concesión de alumbrado público. Claro que sí. En el informe anterior estábamos hablando de los cerros orientales de este hermoso municipio, pero también vienen realizando un trabajo muy importante en los cerros occidentales. A hecho, ustedes le ponen la lupa a las luminarias, el alumbrado público. ¿Cómo vamos? Bien, como lo hemos informado en otras ocasiones, seguimos avanzando. Estamos iluminando lo que es toda la vía Tenjo, ¿sí? Estamos también iluminando una parte en la vía, en la vereda Yerbabuena, ¿sí? Los trabajos están bastante avanzados. Yo creo que estamos en un 80%, un poquito más. Yo creo que en la próxima semana ya también tendremos iluminadas estas dos vías. Ya se instaló toda la postería, todo el tema de rajería y todo. Solo falta, hasta el fin de semana se va a trabajar. Vamos a entender lo que son toda la red eléctrica. Y la próxima semana se vamos instalando la iluminación. Hagamos un recorderiz, una remembranza en referencia también a las PQRS. Es súper importante que la comunidad tenga lleno en radar el proceso o el paso a paso. Y más que todo la comunidad que va a empezar a familiarizarse de estos sectores de Chía con las luminarias. Claro. Nosotros, pues, hemos informado muchas veces cuáles son los cámaras de comunicación con la concesión. Volvemos a repetir. Nosotros, la concesión Iluminaciones de la Sabana, somos los encargados de hacer el mantenimiento del alumbrado público. Por tal motivo, lo más prudente es que nos hagan siempre las solicitudes directamente a nosotros para poderlas atender el menor tiempo posible. Como hemos hablado anteriormente también, hay gente que todavía sigue enviando solicitudes a Codensa en el Colombia ahorita en estos momentos. Pero ellos simplemente van a demorar un poco de tiempo en darle respuesta y decirle que no es con ellos, sino con la concesión o con la administración. Entonces, la idea es que siempre nos direccionen las PQRs a la oficina. Nosotros tenemos una oficina en físico que es en la calle 12, número 1415. Tenemos también el correo electrónico servicioalcliente arroba ilusogana.com y las líneas telefónicas 317-217-9000 y la línea fija 815-9625. O también se pueden dirigir a la dirección de servicios públicos del municipio. Pero, como les digo, más directo con nosotros para poder atender más rápido las solicitudes. Recordemos el tiempo estimado donde ustedes dan respuesta a estas solicitudes y por qué también es importante si alcanzamos a tener allí el código, el número de identificación de la luminaria. Sí, nosotros pues digamos que la idea es que antes de 72 horas debemos estar solucionando la PQR que nos llega. A veces nos demoramos un poco más porque de pronto los trabajos son muy complejos. Hay partes donde de pronto se ha caído la red, donde de pronto ha habido algún accidente. Entonces, en esos casos se atiende la emergencia y se procede con el proceso de pronto de reparar ese daño tan grande. Si es normal de la luminaria que sean componentes internos, sí se repara entre las 72 horas. Si lo que tú dices, todas las luminarias están marcadas, tienen un código que es como la cédula de la luminaria. Si la persona de pronto ve una luminaria apagada y nos puede suministrar ese código, nosotros más rápido la podemos identificar. Porque, por ejemplo, en la parte veredal no hay direcciones. Cuando la gente dice que en tal vereda, en tal zona o cerca a la familia X, pues digamos que las personas que son del sector van a saber muy bien dónde es. A veces nosotros ya estamos acoplándonos y estamos ya conociendo muchos sectores, pero a veces se complica. Entonces es mejor. Con el código nosotros tenemos la georreferenciación exacta de la luminaria y vamos a llegar muy rápido al sitio. Nos ha pasado muchas veces que reportan en cierta zona, llega la cuadrilla, se da cuenta que de pronto hay más luminarias apagadas, digamos arreglan una, pero esa no era la que estaban solicitando. Entonces vuelven a escribir que no, que no se arregló el problema sabiendo que sí fue la cuadrilla, pero de pronto había otra luminaria en el sector. Entonces es importante tener el código para poder identificar y saber exactamente cuál luminaria es. Claro que sí, bastante importante lo que nos acaba de compartir. ¿Cómo vamos con el tema de las personas que a veces lamentablemente vandalizan las luminarias? ¿Ha tenido algún reporte nuevo? Últimamente no. Creo que de todas formas con el trabajo que se ha hecho, se ha mejorado bastante el tema de seguridad. Y últimamente realmente no hemos tenido reportes de vandalismo como tal. No, sí lo tuvimos tiempo atrás, pero últimamente no nos han reportado de pronto luminarias vandalizadas en el municipio. Que es una buena noticia también. Magnífica. Lo importante también es denunciar de manera oportuna. Si ven que hay personas que están allí manipulando las luminarias, ustedes tienen un equipo también muy interesante. Donde están identificados, son las únicas personas autorizadas. Invitar a la comunidad a verificar y pues también a denunciarse a alguien que está allí manipulando de manera irresponsable a una de las luminarias. Sí, siempre lo hemos dicho. Los únicos autorizados son los funcionarios de iluminación de la sabana. Ellos siempre van con su uniforme, van con su dotación, van con sus equipos y todo marcados con iluminaciones de la sabana. Si de pronto alguna persona ve que otra persona está manipulando un equipo de estos que no esté con sus elementos de seguridad y no esté identificado como la empresa de nosotros, también es bueno que nos lo hagan saber tanto a nosotros como se pueden dirigir también a las autoridades locales también para verificar qué personal es el que está manipulando la iluminación. Claro que sí, la línea 123 o en dado caso el número WhatsApp 300-336-9194 que está conectado directamente a la central de emergencias del municipio de Chía. Ingeniero Luis Enrique Segovia, muchas gracias como siempre por sacar el tiempo, atendernos y muy atentos porque hay bastantes noticias que contarnos más adelante, próximamente. Sí, 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 hay mucho, mucho, mucho para trabajar, para hacer, para mostrar el municipio. Bueno, estamos terminando las obras que de pronto he mencionado, pero igual también se van a atender muchos puntos dispersos en el municipio que se han identificado zonas oscuras, de pronto alguna calle que le falte una o dos luminarias se van a atender en lo posible y también terminamos ese proceso y se va a sacar otro espacio también y se va a adicionar otro dinero para reforzar más ese trabajo. Entonces hay otras obras que vienen que más adelante estaremos hablando de ellas. Claro que sí, y nuevamente mil gracias, sin embargo si tienen alguna duda o solicitud, recordar los canales de comunicación no está de mal. Sí, tenemos la oficina en la calle 12, número 1415, tenemos un teléfono celular 317-217-9000, tenemos el número fijo 815-9625, tenemos un correo electrónico que es servicioalcliente.ilusabana.com y tenemos la página web www.ilusabana.com también. Si no, en la dirección de servicios públicos de la alcaldía también podemos poner sus PQRs y de pronto pues les queda más fácil por ese lado. Entonces también en la administración también les van a atender también el requerimiento y lo direccionan para nosotros. Claro que sí, o si no también a través de nuestros medios de comunicación que estamos informando de manera oportuna cualquier pormenor o noticia que se teje alrededor de iluminaciones de la sabana. Listo, muchísimas gracias y muchas gracias al Canal 8 y a los televidentes que nos siguen.